Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal El día de hoy les traigo un video hablando de algunos consejitos Para aquellos que quieren estudiar Ingeniería Mecatrónica O los que ya están dentro estudiando Quédate en el video porque tengo varias cositas que comentarte Y ya se platiquemos un rato Antes de empezar, este video está potenciado por Utesource La plataforma donde podemos encontrar Una gran cantidad de componentes electrónicos Y de accesorios Algo que me gusta de Utesource es que tiene soporte por llamada Hasta aquí abajo tenemos los números de estos países Ahorita tienen presencia en México Entonces podemos utilizarlas por si queremos hacer alguna cotización O simplemente tenemos una duda Dentro podemos encontrar una cantidad de componentes Como por ejemplo, circuitos integrados Algunos módulos, transistores, resistencias, condensadores Algunos osciladores Y también podemos encontrar sensores como por ejemplo Un sensor Touch que simplemente es un sensor capacitivo También algo cool que trae la página Es que trae una calculadora de conversión Obvio con varias herramientas que nos pueden ayudar Como por ejemplo Obtener el valor de una resistencia A base de las líneas de los colores Por si se nos olvida Te invito a que cheques la página de Utesource Y que puedas comprar los componentes que necesites para tus proyectos Y más estudios mecatrónica Ahora sí, seguimos con el video Para aquellos que están entrando a la mecatrónica Como primer ingreso Es fácil tener como que esa inspiración De querer aprender un montón Hacer robots Entender cómo es por detrás toda la parte industrial Y eso es bueno Y por lo... Entonces aquí tener en consideración Que toda la carrera va a tener materias difíciles Y bueno La palabra difícil es algo subjetivo para cada quien Porque va a haber materias que a algunos les haga fáciles Y para otros se les haga difíciles Pero voy a generalizar un poco Porque va a haber materias que junten Varias áreas de la rama de la ingeniería Tener eso presente Siempre nos hará como que tener esos pies en la tierra De que hay que estudiar más Hay que tener esa mentalidad de ser autodidacta Que eso lo vamos a ver después ahorita en el video Pero tener esa consciencia De que hay que estarse actualizando Y de todo lo que vemos en la universidad O en la materia en sí Hay que tenerlo pues presente Yo me acuerdo que una de las materias Que se me hicieron difíciles Fue una que se llamaba robótica Donde ya teníamos que incluir Cosas de física, de matemáticas De programación, de electrónica Todas esas cositas Para que tengamos el proyecto final Que era pues llevar un brazo robótico Con tantos ejes de movimiento Y que hicieran una cierta rutina Mi consejo aquí para aquellas materias Que son difíciles para ti Es entender que te está fallando Y como lo vas a poder solucionar A veces ese de como lo voy a solucionar Al principio no lo sabemos Pero hay que investigar Y la verdad es que en internet Hay un montón de información Donde se nos pueden ayudar A pues resolver ciertos problemitas Y te aseguro que no eres el único O la única que tiene ese problema En internet hay varios Que han tenido ese mismo problema que tú Y que ya lo pudieron resolver Y que lo comparten El punto número dos Y créanme que es Uno de los puntos más importantes Que bueno el otro es Uno que vamos a ver después Es aprender a programar A veces dejamos de lado esta parte Porque pues a veces queremos Meternos ya a los fierros A la mecánica A la electrónica Hacer el robot Hacer paso a paso O sea A veces somos como que Esas personas kinestésicas Que necesitamos tocar Las cosas para aprender Pero créanme Créanme que aprender programación Les va a ahorrar muchísimo trabajo Al final Porque puede ser que Con solo programación Puedes hacer varias cosas Hasta mejores Con solo Pues simples circuitos No estoy diciendo que Electrónica sea mejor Que programación Solo que la electrónica Puede ser algo beneficioso Para ti Como programador Para aumentar Esas capacidades Que un simple circuito No puede hacer Claro Vas a necesitar Un microcontrolador O un microprocesador Que pueda interpretar Ese lenguaje de programación Para que pues funcione En todo el circuito Si no pues como ¿verdad? Mi recomendación aquí es que En todas esas materias De programación O que vas a ver Código como tal Que le eches todo El entusiasmo Para aprender Y entender Por qué se hace así El código Por qué funciona así Porque a veces Caemos En este Pues en este Estado de confort Que pues bueno Ya funcionó El código Ya está jalando El código Que sacamos de internet Va Con eso Nos lanzamos Pero no entendemos Por qué está funcionando Entonces Ese va a ser tu tarea Cuando estés sacando Código de internet Interpretar Por qué funciona Cómo funciona Y por qué Cada línea de código Y créame La verdad es que Te abre mucho el panorama El tercer punto Es que Uno entrando A la mecatónica No vamos a ser robots Tal vez sí Tal vez no Dependido de las actividades Extras que hagas Dentro de la universidad Y es Si es que también Hay actividades Extras en las universidades Porque a veces No las hay Va a haber Pues este Esta incertidumbre De cuándo vamos a hacer algo Cuándo vamos a hacer Lo que Lo que nos vendieron Como tal En la mecatónica ¿No? Y la verdad es que Y la cruda realidad Es que no lo vamos a hacer A menos que Uno lo haga Personalmente De forma autodidacta O que Hay algún concurso Alguna Una iniciativa Dentro de la universidad Para que Haya este tipo De actividades Para los primeros semestres Uno, dos, tres Y hasta cuarto semestre No vas a ver Como tal Cómo armar En general Todo lo que es Un robot Pero vas a ir Viendo las materias Para que tú Al final Puedas recolectar Toda esa información Y lo pongas En la construcción De este prototipo Así que Si te están vendiendo La universidad A ti Que ibas a hacer robots Día uno Déjame decirte Es que Tal vez te están engañando O si no te están engañando Lo van a hacer Como que muy sencillo O tal vez No estés esperando Lo que Tú piensas Que vas a hacer Eso se requiere Tiempo Y conocimiento Y hablando de conocimiento Es normal Es normal Sentirse Perdido Frustrado Que no sabes Si es la carrera Correcta Que tomaste Y esto porque Es una materia Muy generalista O sea Ves varias ramas De la ingeniería Ves mecánica Ves electrónica Ves cosas De programación De computadoras Todo eso Se junta En una misma Carrera Y a veces Y hay que ser Sinceros con nosotros mismos Que no todo Se nos da Y tal vez Si se nos da Pero no nos llama Tanto la atención Podemos regresar A las materias difíciles Que es una parte Subjetiva De cada quien Si se nos va a ser difícil O se nos va a ser fácil Mi recomendación Aquí es que Tú veas Esas debilidades Y también Que seas Realista Contigo mismo De que No me interesa La mecánica No me interesa La programación No me interesa Meterme A la electrónica O sea Está bien Pero Que las cosas Que si te gustan Darle todo ese punch Para que al final No te sientas Aún más perdido Y créeme Que no se siente tan chido Así que recuerda Analiza Estas debilidades Y cómo puedes reducir Esa sensación De sentirse perdido Este siguiente punto No solo aplica Para los estudiantes De esta carrera Sino en general Para cualquiera Y hasta si No estamos En una carrera Como tal Sin en la universidad Es preguntar todo Todo lo que tengas duda En serio Preguntan No importa Si es una pregunta Tonta Dirían Varios Pues Profesionales Varios Maestros Que no hay Preguntas Tontas Si no hay Tontos Que no preguntan A veces nos quedamos Con la duda Porque tal vez El maestro Sea barco O porque sabemos Que no sabe O no sé Qué está pasando Ahí que nos quedamos Con la duda A mí me pasaba Que yo no preguntaba Porque el maestro Era como que Pues bueno Pues ya haga lo que sea ¿No? Pero créame Que a veces Esos maestros Puede ser que Si te ayuden O tal Tal vez Que no te explique Como tal Cómo hacerlo Porque tal vez Y chance Y más o menos Saben qué onda Qué están pidiendo Porque puede pasar Que te recomiendan Algunos recursos Preguntar Dónde pueden Conseguir información Para hacer lo que Ellos están pidiendo Y créame Que ellos Sí tienen Esos recursos Créame Que eso sí Lo peor Que te puedes Llevar De esa pregunta De dónde conseguir Información O recursos Es que te den Un libro Todo feo O que te Recomiendan Ahí Un PDF Que más o menos Está medio Explicado De lo que Necesitan Pero a partir De ahí Pueden encontrar Aún más Información En internet Como que es su Punto de partida Para despegar más En la información Que está Dentro de la internet El otro punto Y esto Es un punto Hasta personal Para mí Es no ser Un lobo solitario O sea No hacer todo Todo tú O no O no ayudar No pasar La tarea Si es que no vas A pasar la tarea O algo así O sientas ese remordimiento Ese Ese egoísmo De no ayudar A la gente Créame que eso No está chido A veces Se siente Como que Mal Dices Oye ¿Por qué te voy a pasar Yo la tarea Que me costó Un montón de trabajo Y pues tengas Una calificación Igual a la mía ¿No? Y créame que esa calificación No sirve para nada Al final O sea Puede ser que tengas 8, 9, 10 O hayas reprobado O no hayas reprobado Al final No importa eso Nada más Lo que importa Es lo que traes Aquí en la cabeza Tal vez Esa tarea Te ayudó muchísimo A entender Algún concepto Pues complicado ¿No? O que hayas sido Medio confuso Cuando el profesor O la profesora Lo explicó Ante la clase Que hayas tenido Todo ese conocimiento Te da un plus Grandísimo Pasárselo a tu compañero A tu amigo Pues la verdad Es que no te afecta Tanto a ti También hay que reconocer Que va a haber compañeros Que nada más Te piden la tarea Y dice Ah somos amigos Sí pero nada más Tienen la tarea Eso pues bueno Ya vas a ver Ay si yo no me puedo meter Yo no te puedo aconsejar Nada Pero ahí queda A tu criterio La otra parte De no ser un lobo Solitario Es que No solamente tú Te quedes con la información O sea A lo que me refiero Es que Si estás en un equipo Si tienes amigos Y no saben Cómo abordar un proyecto Pues todos en conjunto Aporte ¿No? Divídanse las tareas Hagan como que esos roles Hagan como si estuvieran Trabajando como tal Créanme que Esos ejercicios Ayudan un montón Ya cuando estás En la vida profesional Porque Cada uno puede tener Como que esa visión De Pues de ellos En un futuro Si así podemos decirlo De Ok yo soy un buen líder Oye pues a mí me gusta más Ser la parte técnica Oye a mí me gusta más La parte De gestión del proyecto Cositas así ¿No? Tal vez al principio No lo vean así Como muy profesional Pero ya se van dando Ideas de lo que pueden ser Buenos dentro de un equipo Y eso sí Si alguien te pide ayuda Pues no se las niegues O sea También Te ayuda muchísimo a ti Si tú sabes explicar Un tema Y esa persona Lo captó Rapidísimo O lo captó Por lo menos lo captó Y pudo entender Lo que le acabas de decir Es que tú entendiste Súper bien Eso que te está preguntando Y pues eso va Beneficioso para ti Siempre trabaja en equipo Créame que Es mejor trabajar en equipo Que trabajar solo Aquí en ese punto Me gustaría leerte Déjame en los comentarios ¿Qué opinas de ser un lobo solitario? No serlo Trabajar en equipo O trabajar solo ¿Qué piensas tú La relación sobre esto? Y ahora sí El punto que les acabo de decir Desde hace Hace un ratillo En el principio del video Y es el punto Aún más importante Después De Aprender programación Es ser autodidacta La universidad Las escuelas Están bien Nos dan las bases Nos dan ese punto de partida Para que nosotros Vayamos construyendo Ese Pues esa ramita De conocimiento Dentro de nosotros Pero créame Que no todo Te lo explica No todo lo vas a ver No todo se aplica Allá afuera Y hasta eso Va a haber cosas Que ya están Dirían en programación Ya están deprecadas Ya no Ya no se utilizan más Porque hay más Cosas innovadoras Más Eh Cosas que Son más rápidas Se podría decir No quiero decir Que estés todo el día En libros O después de la universidad Estás estudiando Y estudiar Porque también Hay que descansar Hay que Hay que dejar Que el cerebro Refresque Como que se dedique A otra cosa Para que absorba Toda esa información Que obtuvimos Durante el día Y también es bueno Como que despejarse De lo que estamos Haciendo en sí Porque también Dentro de la universidad Puede ser que tengamos Jornadas de 6 horas 7 horas 8 horas O casi hasta 13 Porque a mí también Me pasó O sea Dependiendo de la De la carrera Del semestre Y de las materias Podemos estar Desde No sé 2 horas Dentro de la universidad O hasta 13 horas No sé Depende ¿Verdad? Entonces imagínate Estar 13 horas Y aparte Seguir Estudie Y estudie Y estudie A menos A menos que sea Súper importante Y súper necesario Hacerlo Pues lo hacemos Pero si no Si puedes esperar un poquito Es mejor descansar Que el cuerpo Se relaje Y después Al día siguiente O en unas horas Si es que te quedan Horas de día Puedes seguirle En tu estudio Y créanme Que ser autodidata Te da ese Paso exponencial Ante Personas Tus compañeros Compañeras Que no lo hacen Que no son autodidatas Y que se quedan Solamente con la información Que les da la universidad Tú ser autodidata Tú tener esa ventaja Vas a tener Mejores oportunidades Y La ventaja De ser contratado Ante las personas Que no lo hacen Así que Quédate eso en mente Y es el punto Más importante De este video Con todo lo que Escuchaste de este video Ahora si Estás listo O lista Para ser Una ingeniera O ingeniero Mecatrónico Bueno Una ingeniera O ingeniero Mecatrónico Más preparado Para la vida Que está Allá afuera No solamente En la universidad Y así Terminamos El video de hoy Espero que te haya gustado Y que le hayas entendido Y que te haya sido De utilidad Porque es lo más importante Créeme que la ingeniera Mecatrónica Es una de las carreras Muy bonitas Créeme que puedes ver Un sinfín de cosas Y puedes entender A grandes rasgos En general Cómo funcionan Las cosas Pero eso sí Va a haber cosas Que a profundidad No sepas Hay un dicho Muy sonado Dentro de la mecatrónica Y también por fuera Por otras carreras Es que Los mecatrónicos O las ingenieras Mecatrónicas Es que son patos Somos patos Porque no sabemos Volar bien Y tampoco podemos Nadar bien Porque somos generalistas Tenemos conocimientos De mecánica De programación De electrónica Pero no De algo en específico Ahí estaría de nosotros Poder especializarnos En alguna de estas tres O de algunas ramas Que salen de esta Pero bueno Déjame aquí en los comentarios Qué opinas De esta ingeniería Qué opinas De la mecatrónica Te interesa No te interesa Ya la estás estudiando Ya regresaste De esta carrera Qué piensas Qué estás haciendo Déjamelo todo En los comentarios Y yo te leo Sin nada más que decir Sigue practicando Suscríbete Si no lo has hecho Y nos vemos En el próximo video Bye